La Embajada de la República Argentina le desea a su majestad el rey, don Harald V, al pueblo y gobierno de Noruega un muy feliz día de la Constitución. Happy Constitution Day to King Harald V and the great people of the Kingdom of Norway, from the President and the good people of the Republic of Ghana. Long live the Kingdom of Norway. Congratulations once again. Buenos días a todos, Noruega. Buenos días a todos, Noruega. Buenos días a todos, Noruega. Felicidades a todos, Noruega. Felicidades a todos, Noruega. Felicidades a todos, Noruega. Felicidades a todos, Noruega a todos. Felicidades a todos, Noruega. Felicidades a todos, Noruega. Felicidades, mundiales y KNOW dealings moetenetas. Felicidades a todos y Muchachos en el México. Felicidades, propongas en lajestraña. Felicidades aleatwen Luther. La embajada de España desea enviar un cariñoso saludo al pueblo noruego, al gobierno de Noruega a la familia real y a los reyes con motivo de la celebración de la fiesta nacional Tusen tak